Muy buenas tardes a todos, aquí Nodonime, y pues, hablemos de un salto que he visto Assassin's Creed Clashroom, una serie que pues, vi en emisión, me encantó, es una de mis series favoritas, aunque no estuvo en el top, pero sencillamente es una serie a la cual le tengo bastante aprecio, gracias a todos por recomendar este video, YouTube ha cambiado el formato de como puedo ver los comentarios, y perdí este comentario, mil perdones, si no lo hubiese puesto por acá, pero sencillamente, gran serie, y voy a decir eso a lo largo del video, lo voy a decir a lo largo, porque lo tengo en el guion todo, voy a hacer un video de Koro-sensei, porque sencillamente, si hago esto, Koro-sensei, más lo que pienso, o lo que quería decir de la serie, mira, tomarlo ahora, así que, en una semana tendrá un video de Koro-sensei también, así que bueno, sin nada que decir, que estoy viendo Black Lover, y el ICK, el Slime, lunes, mercados y viernes a las 7 de la noche, ahora perdona, link abajo en la descripción, como siempre, empecemos con este video. Koro-sensei Koro-sensei, es decir, esto ya no tiene ni siquiera discusión alguna, es el personaje más completo de toda la serie, sin embargo, pues, este es un video hablando de temas general o en general de la serie, pronto, espero que más temprano que tarde, Koro-sensei, voy a poder hacer este video más centrado en Koro-sensei, pero por el momento quería dar mis perspectivas de la serie, una serie que, pues, sencillamente, como ya dije, me encanta, el tema de maestros, el tema de la escuela es algo que ya saben que me encanta, Koro-sensei, y pues, esto lo llevó a todo al extremo de una mejor manera, así que bueno, para poder desarrollar bien ese punto, quiero hablar principalmente del concepto de la serie, lo que significa estar en la clase E, pues, sencillamente, quiero hablar del director de Koro-sensei, del protagonista Nagisa, al fin y al cabo de ser protagonista, y finalmente, quiero hablar del final de dicha serie, que también refleja el mensaje de esta, así que con esos seis puntos, empecemos. El concepto o el argumento de la mismísima serie puede ser bastante interesante en varios aspectos, y es que todo se basa en las aventuras de Koro-sensei, un pulpo, sí, un pulpo, carajo, este... Créeme que tú y yo hicimos las mismas preguntas, y de hecho hay un montón de memes posiblemente sobre ese, y sobre ese tema, este, hay ahí adelante. Pero, el punto de todo esto es que este pulpo es capaz de destruir todo el planeta, y básicamente dice, mira, huevones, yo voy a destruir el planeta dentro de un año, y si es que, y les estoy dando esa oportunidad, voy a ir a estudiar, a enseñar, discúlpeme, a esta clase, y pues, sencillamente, si es que les gusta, estos niños pueden matarme, y, alá, salvan al universo, bueno, al planeta, discúlpeme, y listo, ya está, son héroes. Pero, dejando eso completamente de lado, pues, el objetivo de Koro-sensei, para enseñar aquí, son bastantes complejos, y ya lo hablaré, ya sea en su parte o en su video. Pero, el punto es que así inicia la serie, y este es el argumento como tal, que puede ser un argumento muy, este, muy básico, o incluso puedes pensar, oye, este, esto es todo, y la verdad es que no, y es que esto de acá es simplemente la coartada, porque nos han engañado, nos han tendido una trampa. Esta historia no va de asesinatos, no va, este, a ver de un asesino, este, en clase, o enseñándole a estos niños, y que los niños aprendan, a, este, a matarlo, que sí, de hecho, Nagisa, este, comienza a hacer varios apuntes, pero no es la intención original de la serie, de hecho, es sencillamente una coartada, como bien he dicho, para ocultar lo que, en verdad, hace Koro-sensei, que es educar. El mensaje, el concepto de, este, de toda esta serie, es la educación, es enseñarle a estos niños que han perdido toda la esperanza en la vida, porque sí, ellos han perdido toda la esperanza de vivir, de estar vivos, o de hacer cualquier otra cosa, en sencillamente, pues, darles esa segunda oportunidad. ¿A qué me refiero? Pues fallamos punto por punto, como me gusta decir, aunque ya estaba hablando por dos minutos, y es que Koro-sensei llega para darles motivación, para darles expectativas a estos desgraciados, para decirles, niños, ustedes también pueden, ustedes, aunque el mundo les quiera dar la, la, la vida por perdida, sencillamente, aún pueden dar todo de sí, que esa situación es, sencillamente, un patch en la que están, y que pueden ir hacia adelante, y ese es el concepto de la serie, ver cómo este monstruo, porque técnicamente es un monstruo, es un pulpo amarillo gigante, este, bueno, gigante, entonces, creo que tiene miedos, miedos, que, sencillamente, lo que hace es, este, apoyar a los niños, decirles, este, mira, esas son tus posibilidades, y, es un carisma increíble, porque no miente, en ningún momento Koro-sensei llega a mentir a los niños, no les dice, mira, este, tú nunca vas a poder ser, no lo sé, este, un, un beisbolista, o le va a decir, claro, con, con esfuerzo y paciencia, todo lo, este, va a ser muy bueno, vas a llegar a ser el mejor jugador de todos los tiempos, vas a ganar premios, y la verdad es que no, Koro-sensei es de hecho bastante práctico, y ayuda a los niños con todo esto, le está esta perspectiva, le da esta forma de ver la, la vida, y es que, independientemente del contexto en el que sea uno, si es que a veces quieres tener un buen maestro, o deseas ayudar a tus propios niños, no importa lo que sea, no importa lo que pase, siempre vas a ser, siempre vas a poder enseñarles algo, por mínimo que sea algo, este es el mensaje de la obra, este es el concepto, esta es la idea y el argumento, básicamente, vamos a ver a Koro-sensei, este pulpo, enseñándole a vivir, cómo ser buenas personas a estos niños, que sencillamente lo han perdido todo, ahorita explico por qué lo han perdido todo, todas sus ganas, y que pues, mientras estos intentan hacer esta nada, porque pues, van a conseguir una gran recompensa, pero eso es la recompensa de la asesina, aunque es un buen chiste y da bastantes cajas, sencillamente es secundario, lo principal es la educación de Koro-sensei. Lo que respecta a la clase, sencillamente representa este pozo sin fondo, en el que todas las personas, bueno, todos los alumnos que entran, sencillamente, se les acaba la vida, y eso es lo importante en la serie, al menos bajo mi punto de vista, ya que Koro-sensei conoce esta clase, conoce de estos alumnos que sencillamente han dado su vida por terminada, que no piensan nada de ellos, de hecho, no se esfuerzan en lo más mínimo en hacer absolutamente nada, sencillamente pasan el día a día sin ninguna esperanza, ya lo he dicho, y que lo que hace Koro-sensei es intentar que estos niños vuelvan a, a sencillamente disfrutar de la vida, a ser unos buenos alumnos, y eso es lo importante, al fin y al cabo, este, la clase es parte de un sistema que plantea el director, que ya vamos a hablar de él, este, sobre, básicamente, cómo es que se debería desarrollar una educación superior, bueno, una educación preparatoria, discúlpeme, ¿a qué me refiero con eso? Pues, básicamente, lo que dice, este, el director es que para que el 95% de los alumnos tenga un nivel muchísimo más avanzado que el resto, pues, el otro 5% debe ser sacrificado, debe volverse la escoria, de esta forma, pues, sencillamente vamos a obtener un nivel muchísimo más alto y un ego muchísimo más alto en estos, en ese 95% por el cual se van a esforzar, y de hecho, se van a esforzar aún más para no caer en ese 5%, esa es la ideología de, que hay detrás de la clase E, de estos marginados, y es que aún con los marginados, tal vez haya gente que ha encontrado sus, pues, cómo decirlo, fortalezas en otros lados, y eso es lo que hace Koro-sensei, creo que eso es lo que lo hace un gran profesor, que ya vamos a hablar de Koro-sensei, sencillamente, en el sentido de que lo que hace maravilloso la clase E, es que se basa, básicamente, en desarrollar los puntos fuertes de cada persona, de cada individuo, no, pues, hacer los grandes seres humanos como personas, robots, como usualmente se hace en la educación, porque siento que eso es, sinceramente, una puña, por así decirlo, a la educación, este, que se da, de que, pues, tienes los exámenes y tienes que sacar perfección en todo, tienes que ser el maestro de absolutamente todo, pero la verdad es que, aunque sí está bien y tienes que aprobar tus exámenes, siempre vas a, pues, siempre vas a estar más tirando por un lado, siempre vas a destacar en un campo, ya sea un campo no académico, como puede ser, no lo sé, natación, deportes, fotografía, ciencias, tal vez, química, cualquier otra cosa que sea ajena al campo de estudio, pero eso no te convierte inmediatamente en un mal alumno, incluso puedes destacar en temas que la gente considera parias, como lo es el asesinato en el caso de Nagisa, pero son talentos, talentos que deben ser desarrollados, talentos que se tienen que aprender y seguir avanzando, esa es la clara diferencia entre la ideología de la clase E y la ideología de Koro-sensei, la clase E, como dije, nace única y exclusivamente para sacrificar a este grupo en, con el favor o con la intención de preservar al otro 95%, pero eso está mal, sencillamente y bajo la tesis de esta serie, tienes que siempre velar por todos, intentar hacer que todos tengan al menos una oportunidad, que eso es lo que siempre se valora, que al menos todas las personas aquí tengan una oportunidad de salir adelante y Koro-sensei siempre les va a dar esta oportunidad, los va a ayudar hasta en más profundo de sus deseos, y eso es lo bonito, una clase marginada, que de hecho está incluso en otro lugar, no está ni siquiera en el mismo edificio, es el lugar perfecto donde Koro-sensei puede enseñar y donde estos niños pueden sencillamente crecer, y es hasta paradójico y bonito el hecho de que crezcan en la misma naturaleza, como si fueran brotes o semillas que la gente votó por ahí y que terminan creciendo hacer y convertirse en grandes árboles. Lo que respecta a Koro-sensei es técnicamente el protagonista, pero al mismo tiempo no es el protagonista, es una especie de limbo, es el personaje más importante, es de hecho quien se carga toda la serie encima, pero siento francos, Nagisa es el protagonista, en teoría hay un mambo medio raro que sencillamente no sé distinguir, pero yo lo diferencio, protagonista es Nagisa, Koro-sensei es el Kamina de esta serie, es el personaje que técnicamente no es el protagonista, pero que se roba completamente el show. Y es que, ¿qué no decir sobre Koro-sensei? Es más, en serio, ¿qué no decir? Les tengo que preparar un video al desgraciado, así que aquí voy a estar hablando por una hora, bueno, no una hora, diez minutos fácilmente, veinte fáciles en solo esta parte. Y es que Koro-sensei tiene todo un pasado increíble relacionado con la anterior maestra de la clase E, es así como se entera de todo esto, de hecho sus intenciones de intentar ayudar a la clase E no son propias, sino como que un último deseo que tuvo la antigua profesora del cual él está enamorado, y creo que ella también se había enamorado de él, ahí hay un mambo raro que pues lo dejaré para su video, y sinceramente decide hacer todo esto y ayudarlos. Pero siento que tal vez, aunque al principio fue esa la motivación, Koro-sensei siempre va a ayudar a los niños, siempre va a darles esa fortaleza, esa forma de afrontar sus propios problemas. Y lo que me gusta de Koro-sensei como profesor son varios puntos, empezando de que Koro-sensei no les enseña técnicas ultra avanzadas para aprender súper rápido, ahí no lo sé, Koro-sensei se saca un invento, a veces siento que es Doraemon sencillamente, pero a lo que quiero llegar es que no llega con una súper método de enseñanza en el que los niños se van a convertir literalmente en Jimmy Neutron, y van a saber todas las ramas del aprendizaje en cinco minutos. No, no lo hace, sencillamente. De hecho, es lo que dije en la parte pasada, se enfoca bastante bien en sus fortalezas, incluso en sus propios campos. Por poner un ejemplo claro, que también lo he dicho, tenemos el caso de uno que quería ser beisbolista, justo se me cae el nombre, perdónenme. Y pues básicamente le pregunta a Koro-sensei qué es lo que él opina, y él le dice, mira, o genuinamente el mejor jugador es este X, es como si le dijese de fútbol el mejor es Messi, y pues mira, él tiene esto, 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 que lo hacen el mejor. Sin embargo, estas cualidades no las tienes tú. Sin embargo, tú tienes otras cualidades que te permitirían estar a un nivel top fácilmente, y ya dependerá de ti llegar a ese puesto de ser el mejor o no. Eso es lo que me encanta. Le dice la verdad en su cara. Le dice, mira, tú quieres ser igual que tu ídolo. Vale, no lo vas a poder ser, pero eso no implica que no puedas ser un beisbolista profesional. Y es que algo que Koro-sensei siempre va a apoyar es la educación de sus niños y su propia salud. Me encanta cómo se maneja todo esto. Incluso hay momentos increíbles en los que Koro-sensei prioriza la educación aún sobre todo. Y es que él tiene un acuerdo en el que sencillamente si toca o lastima a sus alumnos, pues sencillamente se acabó, lo van a capturar, y pues básicamente todo este proyecto se llega a su final. Pero él solo los tocó una vez. Literalmente hubo un momento en que los alumnos se sacaron de quicio, están aprendiendo a hacer parkour por temas de la serie, sencillamente porque literalmente como tienen que matar a ese desgraciado, los están entrenando en técnicas de guerra. Y al hacer parkour, pues sencillamente se emocionaron, comenzaron a hacer parkour en la ciudad, y obviamente eso es peligroso y terminaron cayendo encima de un anciano a quien le rompieron la espalda. Y esto es obviamente el descuido total de los alumnos. Y los alumnos simplemente están ahí dando completamente excusas sobre sus acciones y Koro-sensei de una les da una cachetada a todos. De hecho, Koro-sensei tiene a otro profesor que básicamente está ahí para informar de cualquier cosa como esta. Y le dice, ¿vas a reportar esto? Y dice, no, me haré de la vista gorda, porque sabe que hizo lo correcto. Porque tiene que adiestrar a sus niños. No estoy diciendo que cuando un niño se porte mal le tiene que pegar. No, no. Pero el tema con Koro-sensei es que sabe cuándo llegar, incluso si eso atenta con sus propios intereses y con su propia vida. Eso es un profesor que siempre va a estar ahí. Tiene sus cosas raras, sí. Tiene sus métodos raros, también. Es un chiste andante. Por supuesto que sí. El desgraciado es sencillamente el mate de la risa de la serie. No por nada lo comparé con Kamina. Se arroba el show cada vez que aparece el desgraciado. Su forma de humor es increíble. Su forma de hacerte reír, incluso a costa de él, es increíble. Recuerdo genuinamente cuando ponen un video de sus momentos más vergonzosos. Y cada cosa que el desgraciado hace como usar su velocidad match 3, creo que era que sí, el pato se puede ver tan rápido que puede crear siluetas solo para disfrazarse de una tras otra, para conseguir pruebas gratis de una comida. Creo que era una comida o un pañuel que come pañuelos. También el tipo es un desmadre. El tipo es un desmadre, pero al mismo tiempo es tan poderoso porque nadie se los puede cargar. No es un desmadre. Esa misión de dispararle con armas especiales, que de hecho parecen balines. Creo que tenemos ahí de evitar cualquier complicación con padre, furioso, bla, bla, bla. Pues balines. Pero aún así es muy complicado. El tipo sencillamente es una amenaza increíble. Que tienen que llegar profesionales. Y aún así los profesionales no son suficientes. Y esa es la razón principal. Porque incluso él, antes de ser el profesor, era literalmente el mejor asesino de todos los tiempos. Pero eso es en serio, es que con lo que respecta a Kuro-sensei, tengo que hacer todo un video de él. Porque sencillamente no me doy abasto. Y quedémonos con esta idea, esta pequeña idea. Y es que Kuro-sensei es el maestro perfecto para estos niños. Sencillamente siempre se va a enfocar en sus puntos fuertes. Y siempre los va a querer. Que eso es algo importante. Algo que de hecho la serie pone muy bien al reflector. Aquí hay varios niños. No todos. Hay algunos que sí tienen buenas relaciones familiares. Pero aquí hay varios niños. Que sus padres sencillamente son una mierda de padres. Tenemos, por poner en un ejemplo clásico. Tenemos a la misma familia del prota, de Nagisa. Y sencillamente lo que hace el profesor es darles ese apoyo. Decirles, ok, yo, tal vez tu familia no cree en ti, pero yo creo en ti. Y eso es importante. Tener a alguien que cree en ti. Alguien que sencillamente va a, pues, pelear por ti. Que incluso está dispuesto a acabar con todo. O sencillamente valer verga todo con tal de ayudarte. Eso es importante. Porque cuando nadie da un peso por ti y que llegue alguien, lo es todo. Y bueno, ya que mencioné al prota, hablemos un poquito de Nagisa. En lo que respecta a Nagisa, sencillamente, bueno, creo que es un buen protagonista. Bueno, decente en muchos aspectos. Ya que es el primero y el más perdido de todos. Al fin y al cabo, el desgraciado ni siquiera sabe qué va a hacer con su vida. Ni siquiera sabe qué talento tiene. Esto es lo que lo hace más interesante a mi punto de vista. Mientras que todos los demás, para bien o para mal, saben en qué destacan. Ya sea baseball, videojuegos, cocina, ciencias, esto, lo otro. Nagisa es literalmente un lienzo en blanco. Y no para bien. En el sentido de que, ah, el tipo, pues, lo puede usar todo. Un poquito de todo. No a niveles estratosféricos, sino de a poquitos. No, no. Ese no es Nagisa. Y es que Nagisa representa una especie de vacío legal, podemos decirlo así, en la sociedad. Y es que a veces hay talentos que no podemos explotar por las mismas circunstancias en las que vivimos. Imagínense un poco esto. Una persona nace con un talento increíble para el piano. En una época en la que el piano todavía no existe. El pata se va a sentir completamente inútil. O, este, por poner otro ejemplo un poquito más sencillo. Una persona nace con la habilidad de crear inventos. De una ciencia increíble. Un razonamiento lógico bestial. O sea, básicamente estoy hablando de un Newton en épocas de, este, básicamente de la época oscura. De las cruzadas, este, de la adquisición que casi no me sale el nombre. Perdóneme. Entonces, el pata no va a poder desarrollar estas habilidades. Lo mismo pasa con Nagisa. Nagisa tiene un talento natural increíble para el asesinato. Es, de hecho, el que mayor potencial tiene. Incluso está un punto en el que los mismos profesores se preguntan si deben desarrollar esa habilidad. De sencillamente decir, oye, esto se tiene que hacer, no se tiene que hacer. Obviamente hay más profesores, no solo Koro-sensei. Este, pero Koro-sensei le dice, mira, mira, si tú quieres seguir con este camino, tienes el talento para hacerlo, tienes la habilidad para hacerlo. Y yo te voy a apoyar. Ya lo dije, Koro-sensei es increíble. Y es que durante la primera gran parte de la serie podemos ver a Nagisa intentando encontrar su propio desarrollo. Tratando de saber cuál es su talento. Lo único que hace es ir viendo a Koro-sensei, analizándolo, viéndolo cuáles son sus habilidades, a ver si es que puede utilizar algo. Pero siempre se veía como este personaje que siempre sabe en todos los planes porque no sabía qué hacer. Hasta que comienza cada vez más a tomar esa dinámica de un asesino. De hecho, tirando para el final de la serie, hay un momento en que obviamente la clase se da cuenta que a Koro-sensei le deben toda la vida. Le deben toda la autoestima que acaban de lograr porque hicieron grandes logros. Demostraron que aún siendo gente que había sido descartada, pueden dar la talla. Y obviamente quieren salvar a Koro-sensei porque lo que le pasa y lo de destruir el mundo no es algo que él diga yo voy a destruir el mundo. Sino es algo de que pues por su propio nacimiento, por su propia forma de ser un monstruo o como se terminó convirtiendo en un monstruo, es un límite de tiempo. Llegados a un punto en su vida, va a morir dentro de un año, técnicamente hablando. Y una vez que muera, pues sencillamente va a explotar al planeta entero. Y aquí se forman dos facciones. Una facción que quiere obviamente salvar a Koro-sensei para que siga viviendo con ellos. Y otra que sencillamente dice, Koro-sensei quiere morir. Él vino aquí porque quería morir. Tenemos que respetar sus deseos. Y en este enfrentamiento se enfrenta a Nagisa como una bestia increíble. Y es que esto es lo dinámico y lo que termina siendo a Nagisa un gran protagonista para mí. Uno bastante decente. Y es el hecho que a pesar de que tiene un talento brutal para el asesinato, su misma personalidad es completamente ajena a esto. Él no es un asesino. Él no es un ser despiadado. No es alguien que pueda matar sin, sin, como se llama, tocarle el corazón. Porque en esta misma pelea, por eso la menciono, termina peleando contra su mejor amigo, este Karma. Otro personaje increíble, este, pero que aquí vemos como el mismo Nagisa da todo de sí e intenta hacerlo, pero no puede. No puede lastimar a su propio amigo, no puede salvarlo, no puede, no puede, este, evitar lastimarlo. Y sinceramente se ve bastante desesperado el mismo Nagisa intentando pelear con, este, de una forma en la que él pueda sentirse a gusto. Pero al fin y al cabo lo termina logrando, pero no utiliza sus métodos de asesinato. Y es aquí donde termina cantándose que tal vez eso de ser el asesinato es bastante talentoso en eso. Pero tal vez no es lo que él quiera hacer. Es sencillamente una forma de ver la vida. Puedes ser muy talentoso en algo, pero tal vez ese algo no es productivo para la sociedad. Por lo cual puedes enfocar esos mismos talentos en otra cosa. Pero en qué enfocar el talento de este, del asesinato. Puedes hacer lo mismo que hizo Corocece, que ya vamos a llegar a eso. Pero antes siempre va a haber alguien que va a intentar interrumpir tu camino. Y en ese caso es el director quien intenta destruir todos los asesinatos que se habían logrado. Por eso es que primero vamos a hablar del director. Que refiere al director, creo que es importante porque es el anti-Coro-Sensei. En el sentido de que el desgraciado inicia este camino en la educación siendo literalmente Coro-Sensei. De hecho, el mismo Coro-Sensei dice que basó toda su estrategia de educación, todo lo que él utiliza, todo esto en la forma en la que el director era anteriormente. Sin embargo, él cría, porque básicamente lo cría a un niño, a uno de sus alumnos, para que sea una buena persona. Lo mismo que busca Coro-Sensei. Sin embargo, cuando éste se gradúa, se encuentra con gente hija de puta, que no hay otra palabra para decirlos. Y que éstos lo orillan a sencillamente desuscribirse de la vida. Es aquí donde sencillamente al director se van completamente los cables. Y es lo que termina siendo que el desgraciado, uno, busque venganza haciendo uso de una manipulación increíble para que estos desgracias humanas literalmente caigan en vicios en todo y se conviertan en sin techo. Y dos, replantea todo su esquema. Ya no busca construir gente sencillamente feliz, como es lo que buscaba anteriormente, sino construir gente fuerte. Y esto es obviamente el claro ejemplo de lo que se hace, o bueno, a lo que yo he visto, la educación hoy en día. Que se valora más crear gente zombie, que te escupa datos a más no poder, que sencillamente analizar y ver y sencillamente aprender de verdad. Esta es la dicotomía entre tener una buena educación y la educación que usualmente se tiene. Y me gusta bastante que el mismo director represente esto y que al mismo tiempo represente que en algún momento perdió el camino. Que es una persona de bien, es una buena persona que sencillamente fue por el lado camino, que tuvo un trauma, que tuvo una situación que lo orilló a irse por ese mismo camino. Creando más desesperación y siendo un engranaje más de una maquinaria que está completamente podrida o oxidada en este caso. Pero lo que más me gusta es que cuando su propio sistema se cae a pedazos en el tema, o cuando Coro Sencilla demuestra que sus alumnos, siendo gente de bien, gente feliz, logra los primeros puestos en los exámenes, pues sencillamente todo este sistema que él había marcado se cae a pedazos. Y no hace más que intentar aferrarse, incluso si eso implica morir, y sencillamente va a intentar matar a Coro Sensei, aunque eso, como digo, le cueste la vida. Al final Coro Sensei lo que hace es darle esta perspectiva de que él siempre tuvo la razón. Tal vez cometió errores como cualquier otro, pero siempre tuvo la razón. Tuvo una forma de ver la vida y sencillamente se despió por completo. Por eso mismo es que al final de la serie, obviamente él tiene que renunciar al cargo de director, pero es básicamente un nuevo inicio. De hecho, me gusta bastante que el desgraciado, al sencillamente caer de la presidencia, sus primeros alumnos, los compañeros de este tipo que se desuscribió, pues sencillamente van a verlo porque son sus alumnos que en verdad se le importaban, que sencillamente se hicieron gente bien. Y lo primero que hace es sencillamente decirle, vamos a beber, ya son adultos, vamos a pasar un buen tiempo de calidad. Hablemos del pasado, haciendo hincapié o sobre todo demostrándonos de que el desgraciado ha vuelto sus raíces, lo cual sencillamente me encanta. ¿Por qué todo esto del presidente, lo de Nagisa es importante? Muy aparte de la escena donde Koro Sensei se nos va, que es una de las escenas más fuertes para mí, y que hasta el día de hoy me revienta a llorar, de lo cual ya hablaré en el video de Koro Sensei, sencillamente, dadme un par de semanitas por favor. Koro Sensei es el hecho de que Koro Sensei lo que hizo fue marcar la vida de esas personas, que es lo que para mí es más importante, ver cómo todo se desarrolla. El mismo presidente regresó a sus raíces, los alumnos que él tuvo comenzaron a hacer las cosas que querían hacer. Hay personas que fueron a hacer burgueses o, bueno, al banco básicamente, científicos, doctores, policías, científicos. Otros fueron a subir al extranjero como siempre habían querido. Pero me gusta que todos hayan seguido su camino y todos marcados por Koro Sensei. Y es que el final, el final de la serie es una escena con Nagisa que representa todo esto. Ya he dicho que Nagisa era literalmente un lienzo en blanco, alguien que no sabía qué hacer y que descubrió sencillamente en el asesinato todo esto, todo el potencial que él podría, pero lo rechazó porque quería seguirle el estandarte de su propio maestro. Quería convertirse en un maestro y lo logró. Fue a la escuela, se educó y pues ahora tiene que hacer unas prácticas en la cual sencillamente lo mandaron a un colegio de vándalos. Y se puede ver a Nagisa completamente asustado, completamente aterrado ahí con todos estos adolescentes que de hecho le toblan la estatura porque el pata es chatito. Pero sencillamente es cuando uno lo amenaza que Nagisa logra aprender y logra recordar las enseñanzas que le dio su propio maestro, que le dio Koro Sensei. Y de hecho utiliza esta misma metodología que utilizó el presidente, el anterior director que utilizó Koro Sensei y que utiliza Nagisa para llegar a las personas. Le dice fácilmente de que si quiere asesinarlo, pues que es bienvenido hacerlo. Para empezar Nagisa es Dios, no le ha quitado y no está oxidado para nada. Y sencillamente de esa forma logra acercarse a estos individuos que sencillamente están rotos y están desesperados en una situación muy parecida en la que él estuvo en su momento. Por eso es que este final para mí me encanta. Muy y muy ajeno a la maldición o lo que yo conozco como la maldición de los shonen, de la shonen jump, donde la mayoría o casi el 90% termina mal. Aquí veo un pequeño oasis en el que puedo ver cómo este ciclo de profesor a alumnos se va repitiendo y se seguirá repitiendo porque posiblemente Nagisa logre enseñarles y logre darles esperanza a estos niños quienes a su vez en un futuro volverán a dar esperanza a otros niños que posiblemente este mismo desgraciado que lo amenazó pues se vuelva a convertir en profesor y vuelva a engrasar todo este sistema. Lo cual me encanta, un sistema completamente diferente, un sistema que se basa en hacer que las personas crezcan de la manera correcta, no de la manera que pues debería ser. Me encanta cómo es eso y para aquí un último inciso y es que el último momento, tanto en el manga como en el anime, aunque me quedo más con el del manga por el dibujo, puedes ver cómo es que Nagisa al decirle a sus profesor alumnos que ya es hora de iniciar la clase, puedes ver la silueta de Koro Sensei haciendo hincapié o representando lo que acabo de decir, que Nagisa ha heredado la voluntad de nuestro pequeño y gran Koro Sensei y eso para mí lo es todo. Así que bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias si has llegado hasta el punto en el video, like, comentario, suscribiría, todo lo que quieran como siempre, tengo que hacer el video de Koro Sensei, sencillamente espero poder hacerlo en las próximas semanas y pues nos estamos viendo el día de mañana con otro video. Bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedir, pedirte un like que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.